Oh, luna llena, cubre de luz la vida sin la noche entera Oh, luna llena, cubre de luz la vida sin la noche entera Subiendo, bajando, paseando en tus labios Si quieres yo me acerco más, si quieres yo te beso más Subiendo, bajando, paseando en tus labios Si quieres yo te beso más, si quieres yo me pierdo más Ah, 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 ah